Ayer decía que había mucho optimismo por parte de los analistas de los mercados, que decían que todo iba a estar muy bien. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y hoy Banco de México, como dirían los cronistas de fútbol americano, tiró el quitar risas. Punto número uno. Dijo en la presentación de su informe trimestral que ellos creen que la inflación cerrará este año en 4.4%. Es decir, que lo que veremos el resto de este año será subir un poquito la inflación y que se alcanzará la meta del 3% no en el primer trimestre del 2025, sino hasta el segundo trimestre del 2025. Es decir... ¿24 o 25? 25. O sea, todo 2024 va a haber una elevada inflación por encima del 4% y que se alcanzará el 3% dentro de año y medio prácticamente. Ese es uno. ¿Dos? Dos. Dicen que la economía crecerá entre 2.1 y 3%. La estimación de la Secretaría de Hacienda... ¿En este año? Sí. ¿En el año próximo? El 24. En el 24. La estimación de la Secretaría de Hacienda es que vamos a crecer 3%. Ellos dicen entre 2.1 y 3%. Para este año, ya que es bien fácil atinarle, a cualquiera le atina, dicen que va a ser del 3.3%. Entonces, ¿qué debemos esperar? Que las tasas se van a quedar altas. Las tasas de interés. La tasa de referencia, sí. Banco de México lo que señala es que están considerando hacer algunos ajustes. No una tendencia a la baja, sino que de pronto van a bajar y se van a quedar... Ya quitaron, como lo decíamos hace unos días, el discurso de que se van a quedar muy largo plazo arriba. Ahora que las van a bajar de poquito en poquito. No muy buenas noticias para... Desde el Banco de México para la estimación. Tampoco son muy malas. Tampoco son muy malas. Tampoco son muy malas. Que la inflación se mantenga tan elevada. Si tú piensas, por ejemplo... En cuatro, no en ocho, como estaba hace un año. Ok. Uno de los problemas que ha tenido la gente para salir de la pobreza es precisamente la elevada inflación. No hemos recuperado, lo decíamos ayer en los datos del Coneval, no hemos recuperado el nivel que teníamos en 2018. Y apenas recuperaremos a final de este año el nivel que teníamos en el 19. La inflación es lo que más daño le hace a una economía. Y por eso el Banco de México la debe mantener muy alta, muy alta la tasa de referencia. Para que no suba más. Para que no suba más. Remátala, David. Desde el subsecretario de Economía, Alejandro Encinas, que se recibieron ofertas por 33 mil millones de dólares para el tren interoceánico. Vamos a ver cuándo se concreta. Javier. Ciro de regreso, le ayudaron a la América, no voló tan alto en León. Ella y una jugada que se menciona en todos lados, pudo haber sido invalidada y resultó en gol. Regresamos con eso.